Na-na-na, na-na-na, yeah, oh, na-na-na Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que el rumbo ha visto así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que el rumbo ha visto así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Deja de fumar ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que el rumbo ha visto así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar ese humo que te hace mal Me gustan los Simpsons con la gana de que estés aquí Y hallando con la gana de que estés aquí Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que el rumbo ha visto así Y hallando con la gana de que estés aquí Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que el rumbo ha visto así Y hallando con la gana de que estés aquí Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tu sentimiento Con lágrimas mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cubarde, fran, luchar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonas y te engañaba Pero hoy que el mundo está me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste ser fin Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz tú puedes escucharme Y mando tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Almas arriba, almas en alto La vida está sonando La banda de los barrios Yo camino porque no tengo miedo de caminar Y a mi problema lo resuelvo con la frente en alto Yo no soy primero ni tampoco último lugar Solo tengo para darles mi amistad La gente como vos en este mundo no se va a acabar Capribe como yo, están criticando Voy caminando con mi cumbia Vacilando De mano nuevo estoy grabando Y empiezas a criticar Voy caminando con mi cumbia Vacilando De mano nuevo estoy pegando Y por te querer matar Y otra vez La mano para arriba Quiero ver, quiero ver, quiero ver Palmas arriba, palmas en alto La vida está sonando No sé si podré En esta noche decirte que lo nuestro No puede seguir así No puede seguir así Me duele tanto Porque me haces como quieres Que es difícil Porque siempre te querré Porque siempre te querré Dios mío, ayúdame A olvidarme Y separarla de mí Ella se burló de mí Ha destrozado a mi corazón Dios mío, ayúdame A olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se burló de mí Ha destrozado a mi corazón Mami, tú dime Si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte Y decirte cositas al oído Y cuando tú Te pones así Diciéndome Que te haga el amor Y cuando tú Te pones así Me dan ganas de comerte entera Contigo yo Estoy amaneciendo Y diciéndote Que contigo me enciendo Y me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta, me gusta Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me enciendo Y me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta, me gusta Tú eres bella Tu figura, tu hermosura Tu ternura Combinan a la perfección Como ella No hay ninguna que lo hace Ya se mueve y me complace Tan rico que lo haces Tan rico que lo haces Diciéndote Que contigo me enciendo Y me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta, me gusta Mi amor platónico Aunque suene irónico Tú tienes las cualidades Que me ponen loco Y tú ames Te juro que tu madre Te hizo pa' me Mame Así suena cabrón Y somos La piedra urbana Que gustan los cintos Con la mano pa' adelante Sonando La verdadera y la primera La piedra urbana La piedra urbana La piedra urbana Ya Con las palmas arriba Con las palmas en alto La piedra está sonando Hey Prefiero moler callado mi amor O no te covich Te amamos y te extrañamos Te lo dice La piedra urbana Abrázame Te escucho decir Que tu cuerpo yo quiero sentir No te bailes por favor Quédate un ratito más Que aún no amaneció Sabes bien que me tengo que ir Sabes bien que yo nunca te mentí Sabes que por este amante Solo tengo para darte La mitad de mi amor Y te daré un beso Que te haga olvidar Que por el mío nuestro amor Solo cierro los ojos Y déjate amar Si el pecado es amarte Condenado yo estaré No quiero tu amor en partes Solo vengo a mendigarte Más caricias en mi piel Más caricias en mi piel Con las palmas arriba Palmas en alto La piedra está sonando Siempre será tuyo Siempre será tuyo Mi corazón Mi amor Palmas arriba Palmas en alto La piedra está sonando Te gusta lo siento Más caricias en mi piel Más caricias en mi piel Tengo marcado en el pecho Todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda La fuente Tu mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurraré en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Y ahí te va otra vez Somos la Pedro Urbana Con los pebes del penal Y otra vez Le gustan los sinzones Pa' pa' Él está en prisión y no sabe por qué Esquivando causas y fracasos también Su madre es muy tristeza y se pregunta por qué Tiene que pasar esto si él no está moriré Ahora que lo condenan nadie lo escucha más Largos años tumberos tendrán que pasar La justicia no existe, todos saben por qué Por un par de monedas anda que está todo bien Amigos le pediré al gancho que te bendiga Que cuide de tu madre y de tu familia Ellos entenderán lo que te ha pasado De que por ser ladrón te hayan condenado Él está en prisión y no sabe por qué Esquivando causas y fracasos también Su madre es muy triste y se pregunta por qué Tiene que pasar esto si él no está moriré Leo le voy a pedir a Jesús que te bendiga Que cuide de tu madre y de tu familia Ellos entenderán lo que ha pasado Y que por ser ladrón te hayan condenado Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando Y los pibes del penal Con las palmas arriba, palmas en alto, la piedra está sonando Te lo dice la banda de los barrios De mí no quiero molestar No me puedo aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto Como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y que suerte tiene De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Que suerte tiene Él Yo no puedo entender Como es que dejas sola Un encanto de mujer Explícame Explícame No puede estar tan sola Un encanto de mujer Explícame 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 No puede estar tan sola Un encanto de mujer Que tenemos dos nuevas Celular que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando ella la bailare Ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Palmas arriba Palmas en alto La piedra está sonando JM Porque no estás Porque te fuiste Como si nada Aquel día te me fuiste No queda nada en el barrio Solo un par de compañeros Los que siempre van a estar Es que no alcanza Te necesito tanto Por eso en esta caja de cartón Muere mi llanto Es que te quiero tanto Y no aguanto Que otra vez sin querer Por ti volví a tomar Esta noche siento ganas De ir a buscarte A pesar de esta locura No puedo olvidarte El barrio se iluminó Y yo re loco llorando Otra vez salió el sol Y me encontró tomando Y hay lágrimas en el vino Tristeza en mi corazón Porque no estás conmigo Y hoy lloro Porque no te olvido Y hay cada vez más lágrimas Si ya no hay vino Y hay cada vez más lágrimas Si menos vino ¡Cumbia! ¿Cómo durmieron, perro, eh? ¡Dale, dale! Suena esta cuya para vos ¿Por qué no estás? ¿Por qué te fuiste? Como si nada Aquel día te me fuiste No queda nada en el barrio Solo un par de compañeros Los que siempre van a estar Es que no alcanza Te necesito tanto Por eso en esta caja de cartón Muere mi llanto Es que te quiero tanto Y no aguanto Y no aguanto Que otra vez sin querer Por ti volví a tomar Esta noche siento ganas De ir a buscarte A pesar de esta locura No puedo olvidarte El barrio se iluminó Y lloré loco llorando Otra vez salió el sol Y me encontró tomando Y llora Y sufre Te lo dice La piedra urbana Las manos para arriba Para arriba Te gustan los el sol La pata de los barrios A varios cientos de kilómetros O de tu voz arme calor Igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción En mi interior Sé que ese ir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico Recordando que estoy loco Por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes Para nuestro amor Que en todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca Tan cerca Tan lejos Pero es que estamos tan lejos Y a la vez tan cerca Mi amor Palmas arriba Palmas en alto La piedra está sonando Te lo dice Gonza Que ya aguanta de los barrios A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto Que decirte mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo Cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes Que no hay distancias grandes Para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca Tan cerca Aunque estés Tan lejos No te olvides Nosotros somos La piedra urbana Que todo el mundo Cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes Es para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca Aunque estés Tan lejos En la esquina Con los pibes estoy Esperándote En la esquina Yo muy triste estoy Recordándote Me prendo un falso Y me pongo a pensar Que entre nosotros Ya no vas a estar Querido amigo Te escribo esta carta Con mucha tristeza Desde que no estás En la esquina Con los pibes estoy Esperándote En la esquina Yo muy triste estoy Recordándote Me prendo un falso Y me pongo a pensar Que entre nosotros Ya no vas a estar Querido amigo Te escribo esta carta Con mucha tristeza Desde que no estás Cuando a tu casa Yo te fui a buscar La vi a tu hermana Y se puso a llorar Me dolió mucho Cuando me dijeron Perdóname amigo El loco ya no está Y en el momento No lo imaginé Entonces con los pibes Yo te fui a buscar Hoy la esquina Ya no es la misma Y junto con los pibes Te vamos a extrañar En el momento En el momento No lo imaginé Entonces con los pibes Yo te fui a buscar Me dolió mucho Cuando me dijeron Perdóname amigo El loco ya no está En el momento No lo imaginé Entonces con los pibes Yo te fui a buscar Me dolió mucho Cuando me dijeron Perdóname amigo El loco ya no está Y ya no está Que lo dice La banda de los barrios Bajo la luna Sentado en un bar Pensando en ti Sin saber qué hacer Bajo la luna Embriagado por tu amor Sin rumbo Salí de ese lugar A caminar Esperando el amanecer Para que el sol Vuelva a brillar A caminar Esperando el amanecer Hasta que el sol Vuelva a brillar Para olvidarme De tu amor Y empezar una nueva Vida sin vos Para olvidarme Para olvidarme De tu amor Y empezar una nueva Vida sin vos Traicionera Me rompiste el corazón Mala mujer Yo a vos ya no te quiero Ni ver Ay qué dolor Me dejaste sin tu amor Traicionera Me rompiste el corazón Mala mujer Yo a vos no te quiero Ni ver Ay qué dolor Me dejaste sin tu amor Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo De perderte amor Qué rápido que se ha clavado Queda dentro todo ese dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego A tu favor No tengo miedo De apostarte Perderte si me da pavor Y no me queda más refugio Que la fantasía Y no me queda más que hacer Que hacer de una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor Te adicí sin condición Para que te quedaras Románticos Y de barrio Y somos La tierra urbana Palmas arriba Palmas en alto La tierra está sonando Ahora esperaré unos días Para saber si lo que te di Fue suficiente No sabes que el error se siente Te esperas cada madrugada Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido Del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio Que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Entonces te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin Abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Y no dudé Y no dudé